Es licenciado en Economía y Magíster en Finanzas Públicas, graduado de la Universidad de La Plata. Y bueno, nos va a explicar un poco acá cuál es el escenario económico que se abre, por favor, Juan, a toda la audiencia. Bueno, como varias veces dijo mi ley, lo que viene es a desmantelar el Estado y el desmantelamiento del Estado, lamentablemente, deja a la población frente a grandes monopolios y oligopolios, que son los que vienen fogoneando la inflación, los deja desprovistos, digamos, de cualquier tipo de defensa. Si por el gobierno, tratando de defender a la población, la inflación llegó al 140% y ahora, en los últimos días, después del triunfo de mi ley, ha habido remarcaciones del 30 al 50%, se podrán imaginar qué es las consecuencias que tiene alguien que viene a desmantelar el Estado. Por supuesto, es peor un Estado jugando en favor de esos monopolios oligopolios que es lo que pasó durante el macrismo, que probablemente ahora la pelea entre mi ley y el macrismo es desmantelarlo o capturarlo para que sea un sector al servicio de los grandes monopolios oligopolios. En ese caso estamos entre Guatemala y Guatepeor, digamos, porque no hay ninguna perspectiva de que estén jugando en favor de la gente, más allá de que mi ley, el candidato y el presidente electo, dice que el ajuste no lo va a pagar la gente, lo primero que anuncia es que la inflación va a tardar como mínimo dos años en bajar sustancialmente y que los jubilados, él les va a congelar las jubilaciones y deja bastante claro que no tiene ganas de pagar el aguinaldo cuando dice 100 trans 100, pagó 100 y ante la insistencia no deja claro que vaya a pagar el aguinaldo de los estatales, también ha hablado en contra de la ley de coparticipación que está en la Constitución, así que tampoco le interesa mucho la institucionalidad al candidato milillo, creo que va a gobernar haciendo mucho daño profundo a la economía a fuerza del decreto de necesidad de urgencia. Claro, y así más o menos, en base a tus conocimientos, si me podés resumir, las clases trabajadoras, las clases populares, ¿en qué debemos estar cubiertos? O sea, ¿qué golpes debemos empezar a atajar a partir del 1 de enero o el 11 de diciembre? Yo creo que a partir del 11 de diciembre ya va a haber medidas que van a hacer ajuste y ese ajuste le puede llegar a algunos de manera directa si son empleados en relación de dependencia, como por ejemplo el tema del aguinaldo de los estatales, pero a quienes están viviendo desde la informalidad y sobreviven o les va muy bien ahí, van a ver lo que pasó durante la convertibilidad, que es que no hay plata en la calle, porque el gobierno del Frente de Todos, el gobierno de Alberto Fernández puede tener muchos defectos y yo los he criticado públicamente, pero lo que siempre hubo es plata en la calle, hubo actividad económica, de hecho el desempleo está a niveles bajísimos, entonces vamos a ver cómo empieza a faltar plata en la calle, que es una de las formas de combatir la inflación cuando a alguien no le importa la gente y eso se va a reflejar en la actividad informal tanto como en la formal. Al mismo tiempo va a haber resentimiento, digamos, de los pagos, o sea, al no haber dinero en la calle, se van a resentir las cadenas de pagos porque va a haber un parate en la actividad económica, entonces todo eso hay que manifestarse antes de que se convierta en algo grave y no creer esto de que por unos meses va a estar mal y después va a estar todo bien, porque eso es lo mismo que dijo en su momento Macri con los brotes verdes que nunca ocurrieron. ¿Y con qué nivel de legitimidad implementará el nuevo gobierno, esta alianza, la libertad avanza y junto por el cambio, estas medidas antipopulares? Bueno, justamente ese es uno de los problemas. Como ya fue electo y de acá a dos años recién va a volver a haber elecciones, yo creo que él se considera habilitado para gobernar por decreto de necesidad de urgencia, para no pasar las cosas por el Congreso, aun cuando los decretos de necesidad de urgencia tienen que pasar por el Congreso, y si es necesario para ir a la justicia, que ya sabemos que juega para esos grandes intereses económicos, para los monopolios y monopolios, para las mineras, para las grandes petroleras, etcétera. Entonces, yo creo que va a ser algo que va a tener poca institucionalidad, que le va a dar pocas oportunidades al Congreso de balancear esas medidas antipopulares en contra de la gente, y lo vamos a ver especialmente desde que asuma hasta marzo, que es cuando el Congreso supuestamente se activa, ¿no? Pero el daño ya va a estar hecho y sería muy importante que la población lo resista. Bien. Y en cuanto a todas estas medidas, todo este paquete de medidas que viene anunciando, aclaremos que lo hace cómodo, sentado del oficino de un hotel, ¿no? O sea, todavía no está gobernando. ¿Qué tan aplicables pensás que serían, por ejemplo, la derogación de la ley de alquileres, la derogación del impuesto a las ganancias, la devolución del IVA, etcétera, etcétera? Bueno, como te decía, la mayor parte por decreto de necesidad de urgencia se puede hacer. El problema es que institucionalmente el Congreso podría decir que ese decreto no es válido. Lo que pasa es que como el Congreso recién va a empezar a activarse en marzo, y porque obviamente mi ley no va a llamar extraordinarias al Congreso, porque lo que quiere es hacer es gobernar por decreto. Entonces son todas realizables, pero no necesariamente legales. Pero como te dije antes, el que revisa la legalidad es la Corte Suprema, y la Corte Suprema es lo que hemos visto en mucho tiempo, algo bastante cuestionable respecto de su propia institucionalidad. O sea, ellos mismos, la Corte Suprema, se ha puesto a cargo del Consejo de la Magistratura, ha derogado leyes que el Congreso había establecido, y ha restablecido leyes que hacía años que estaban derogadas por el propio Congreso. Entonces la institucionalidad y la legalidad están muy discutidas hoy en lo que es el gobierno de mi ley, y sobre todo de Macri, que está detrás de él, y lo que vamos a ver es una situación de hechos consumados. Y como estas medidas económicas, una vez que se sacan, una vez que se saca el decreto, ya es un hecho consumado que tiene impacto automático, es muy difícil revertirlo después, ¿no? Bueno, muy bien Juan. ¿Estás en La Plata ahora, Juan? Yo vivo en La Plata, en las afueras de La Plata, sí. Bueno, está bien. Muchas gracias por conectarte con nosotros, muchas gracias por tus minutos, por tu tiempo. ¿Algo más que nos quiera comentar, que nos quieras aleccionar sobre economía y las medidas que se vienen? Parte del daño que pueden traer las medidas de esta coalición de gobierno que ganó, mi ley, Macri, Bullrich, Villarreal y compañía, va a venir no solamente de las cosas que piensa y que ha dicho mi ley, sino de las internas que hay entre mi ley y Macri y compañía. Digo, yo los veo, todavía no llegaron a desembarcar y son piratas que se están peleando por el botín. Entonces, lo que veo son internas muy fuertes para manejar el Banco Central, unos que dicen lo vamos a prender fuego y otros que dicen no se van a prender fuego, se va a continuar y va a hacer dolarización, pero va a seguir adelante. Unos que dicen que de alguna manera se acaba la obra pública, se corta la obra pública, que es mi ley, y obviamente Macri, cuya familia hizo mucho dinero con la obra pública, se resiste a eso con las cámaras que corresponden. Y tenemos a las provincias como el jamón del sandwich, que con la coparticipación y con los problemas que hubo respecto de cuestiones impositivas en las discusiones, como bajar una serie de impuestos, van a estar sufriendo las consecuencias de no oponerse a esto. Bueno, perfecto. Creo que es muy importante todo lo que nos dijiste, por eso te insistía tanto con la pregunta, con la capacidad que tiene de gobertar con DNEUS. Creo que eso es realmente lo peligroso y lo que tenemos que estar atentos, ¿no es cierto? Nos dijiste que los DNEUS... Lo vimos en su momento con una parte importante de las medidas que tomó Carlos Menem cuando se implementó la convertibilidad y las privatizaciones. Una vez que está avanzado un proceso, es muy difícil revertirlo desde el Congreso, y mucho menos desde una justicia que juega para esos mismos intereses de las corporaciones locales e internacionales. Bueno, excelente Juan, muchísimas gracias. Saludos allá a La Plata, hincha de gimnasia, de estudiantes, de... De gimnasia. De gimnasia. Uy, bueno. Te dejo tranquilo, se viene una semana difícil, mucha suerte el viernes. Te mando un abrazo de gol y hasta la próxima. Abrazo grande para vos y toda tu querida audiencia de Salta. Dale.